hola muy buenas a todos aquí estamos de vuelta con ingestidos hoy vamos a ver a blue guitar en el simulador del combate lo tengo modificado bastante porque la armadura es totalmente diferente a la que tiene normal vale y y bueno vamos a ver qué tal el personaje este me gusta es bastante bueno en algunos combos que son bastante letales y hay que mate contra flash este combo me mola un poco como puedes abrir el hombre es cara abajo tenía los hoy Ahí estamos, uy, me lo estaba dando, ahora, poma, hay que enganchar, le he pegado, y ahí lo lleva, ahí lo lleva, mocholín, uy, esto es la mola esta, es mucho nuevo, todo, aquí, bueno, bueno, toma, por flipado de la cabeza, ah, la verdad es que si, bueno, bueno que me está remontando, mierda, me lo comí, me lo comí con patatitas, y toma la caña, dije que si, cuando yo vengo aquí, te digo que me estás contando a Shen, no, no, pero es que, madre mía, no para, eh, no para, se lo come, se lo come, si, hasta luego, ahora, perfecto, primer combate dicho, yeah, por, nivel de rango 36, y subiremos a nivel 35 seguro, seguro segurito, vale, aquaman, próximo rival, toma ahí, pichito, te llevas, dale, dale, toma, eso te lo llevas, hagamos los pichitos, ahí, bueno, bueno, esto va de pichitos, esto va de pichitos, pichitos, toma, salvo, ahí ahí, se mete con el hombre escarabajo, mira, 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 me la estás liando, me espero, pues toma, bueno, ya, bueno, vale, 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 ya, ya me he dado cuenta de tu cara, vale, ahora, eso te lo llevas, listo, lo que necesito ya, también lo he morido, pues has perdido, Aquaman, Blue Beetle Wind, Blue Beetle Wind, yeah, nuevo equipo, ojo, vale, aumento la defensa, se lo vamos a equipar, lo equipamos, me bajo un poquito la fuerza, pero bueno, la defensa también está bien, Black Canary, y luego Pain, vale, 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 bueno, si me sale alguna nueva pieza más, vale, a tope, ojo, ojo, ya hemos cumplido con el objetivo del lanzamiento, ya hemos cumplido con el brazo, ahora a zurrarla, vale, vale, lista, amor, vale, bueno, madre Madre mía, ahora saco los pinchos, porque saco los pinchos, ahí está, madre mía, he pinchado porque he quedado ahí, ala, venga, di que sí, claro, vale, 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 ya me estoy dando ahí, yo, te voy a pinchar, de tal manera, que lo flipes, ahí, ahí, ahora te levantas, te lo pones, boom, boom, ta 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 ta, el más, vale, vale, Blue Beetle Wins, nivel 5, casi, uy, casi, bueno, para el siguiente, ahora es contra Bane, de momento estábamos sabiendo, ahora es cuando llegamos a Bane, y la paliza era un buen buen, venga, pim, boom, 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 y, ah, para alguna idea, ahí está, bien, ya veis que le voy a sacar los pinchos, ya, 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 ya A la voz. Es hora de sacar los pinchos. Toma. Lo dicho. Bien, bien, bien. Vamos a los pinchos. Madre mía. Pinchito movimiento. Blue Vido Wind. Vale, sumados a nivel 5. Ranura, fondo, icono. Todo perfecto. Ya la batalla más esperada. El final contra Prime. Ya la batalla. Pero ahora lo demás ha estado bien. Ahora a ver. Vale, vale, vale. Va. Ya, ya. Vale. Bueno, 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 bueno. Ya. Sí. Yo también. Exactamente. Vi que soy pro. Ahora los pinchinos. Hace eso de la mano. ¿Qué pasa? No, no. Venga. 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 Vamos a montar todo lo que podamos. Vale, 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 vale. Pinchito. Pinchito por uno. Mierda. El pincho no va a desear. Pues es que lo tengo que acosar, vamos, pero como cosa mala, ¿me entiendes? Lo tengo que acosar sin parar. Pero él también no hace la misma movida, aunque yo no voy a hacer un toque. Vamos, vamos, vamos. Y ahora el ataque final. Si se lo come hemos triunfado. ¡Uff! Hemos triunfado. A la primera. Qué bueno, tío. ¡Vamos! 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 Qué bien le hemos hecho, tío. Nos ha salido súper genial. ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo ni siquiera describir lo que se siente. Claro, sí, yo era solo un noob en la crew, pero... ¿Puedes pensar que me hubieras a Brainiac, matar a Batman y, ¿qué? ¡Bloar el mundo? No manches. Cuando se terminó, Batman fue todo... El mundo está seguro gracias a ti, Jaime. Quiero hacer que seas líder del nuevo Justice League. Si eso es genial con ti. ¡Wow! Eso fue una oficina muy emocionante, ¿sabes? Pero si hay una cosa mejor que salvar a Batman, es salvar a mi familia. No he estado con ellos mucho desde que llegué a Scarab. Así que, por ahora, me voy a casa y voy a la escuela. Y si esta vida normal no funciona, siempre hay la Liga Justicia. Ah, muy bien, muy bien. Finalizado... Con Blue Beetle, ha estado muy bien. Madre mía, lo hemos hecho a la primera. Así que, perfecto. Creo que me ha dado aquí mucho punto. ¡Ay, ay, a tope! Bueno, recompensa hoy nos dará lo del color. Vean mil créditos, colorito. Y ya está, gente. Espero que os haya gustado este episodio con Blue Beetle. Nada más, gracias a todos y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.